Volando baicle, volando reito, volando baile, volando reito, por el camino, yo me entretengo, por el camino. Llevo el peligro de tu amor en mis sueños. Tengo el peligro de quererte tanto, ya tengo el peligro de sufrir esta pena. Llevo el peligro de tu amor. 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 Llevo el peligro de tu amor.